hola cómo están ya tenía rato que no me daba una vuelta para saludarlos pero ay mis mil labores de madre no me dejaban en este vídeo quiero compartirles un método o una alternativa mejor dicho para desmaquillarnos si no tenemos lo que es el material profesional si no tenemos el líquido desmaquillante o las toallitas desmaquillantes o quién sabe qué tanta cosa cómo podemos hacerlo pues más práctico y sin descuidar tanto nuestra cara porque digo la manera más práctica es aplicarnos cualquier crema y retirar pero eso nos va a ir gritando poco a poco el rostro digo honestamente lo he hecho también pero la idea es tratar de evitarlo y enfocarnos lo más que se pueda a seguirnos cuidando pero sin gastar tanto bueno lo que les quiero entonces compartir es el uso de dos cosas una es súper económica práctica y todas las mamás lo tenemos en casa que son toallitas húmedas toallitas de bebé esas también igual así como lo cuidamos con los niños hay que cuidarlo para nosotras digo ahora sí que es un dos en uno porque hay unas que irritan la piel que no son tan suavecitas que tienen más alcohol etcétera entonces de esas no pero pues igual no serían como que las óptimas para la pielecita de los bebés entonces si tienen las que son más suavecitas y más hipoalergénicas y de algún contenido más suave pueden servir entonces lo que son las toallitas húmedas y este producto este de hecho yo no lo conocía yo nada más me había quedado en lo que eran los aceites de almendras y el aceite de oliva en el aceite de coco ese sí aunque no lo he usado pero conozco sus propiedades y hace poco supe del aceite de argán de hecho yo lo había comprado para el cabello porque ya no les subí vídeos en esta etapa pero traía yo mi cabello ya muy por debajo de los hombros medio por decolorarlo pintarlo ya saben y bueno se maltrató bastante por eso fue que opté nuevamente por cortarlo y dejarlo descansar de hecho hace bastante que no lo he teñido ahí se ve ahí se ve y no pienso teñirlo en un buen rato para dejarlo descansar digo estoy canosa pero todavía se defiende y había comprado yo este aceitito aceite de argán hay otro que viene como más rebajado este es más puro aceite de al menos así me lo vendieron con la idea de darle un segundo respiro a mi cabello pero opté por el corte entonces me quedó la botella esta botellita si está relativamente carita me salió como en 200 hay no recuerdo si 200 250 pesos más o menos pero al ser aceite necesitamos únicamente una pizquita o sea no es de hecho este lo tengo yo desde hace como cuatro meses y lo que le he llegado a bajar ha sido que si me lo llega a poner el cabello todavía lo llego a usar para las puntas de repente aquí va hasta aquí va la altura del aceite entonces realmente no he gastado nada y va a durar bastante entonces por eso digo el costo es relativamente caro pero pues es una inversión que va a durar mucho mucho tiempo entonces en lugar de usarlo para el cabello voy a usarlo para la cara a ver qué tal estuve leyendo por ahí que lo que es el aceite de argán ayuda a hidratar revitalizar como tratamiento o secundario o para respaldar tratamientos con el acné disminuir y disimular líneas de expresión entonces digo en todo esto yo ya ando por ahí de hecho bueno yo nunca me aplico lo que es maquillaje por ahí me han criticado mucho maquillaje pero dijiste maquillaje pero si te maquillas maquillaje me refiero a lo que es que base polvo no sé o sea todo lo que va aquí sobre la piel yo no no uso únicamente pues maquillo lo que son mis ojos y mis labios y a veces las cejas entonces se puede ver bien lo que son ya los las marcas aquí ya estoy teniendo mis primeras marcas a veces por aquí digo traigo unas ojeras horribles y algo de de grasa grasita barrosa entonces voy a empezar a ver qué tal a ver si es cierto ahorita lo voy a usar como desmaquillante y la idea es pues que en este proceso aprovechar para que la piel lo absorba un poquito y empezar a usarlo también como tipo mascarilla entonces bueno es lo que bla 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 les quería compartir a ver si ustedes también se animan si les sirve esta información y vamos a ver bueno y bueno ahí está ay que miedo bueno esta no es mi cutis real sino que todavía está algo manchado por lo que son la pues la sombra que quité y traigo un enemigo horrible por aquí y bueno aquí es donde entra entonces el aceitito como les decía usan muy 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 poquito ahí está eso es todo lo que voy a usar y algo que quiero resaltar es aplicarlo en las pestañas cuidado que no les entre el ojo porque las pestañas pues si se maltratan mucho de hecho mi miedo es ese siempre he tenido así como que algo de de miedito con el maquillaje digo ay que le estará haciendo la piel entonces para contrarrestar un poquito esto mi idea es aplicar el aceite también en las pestañas para ayudarlas a nutrirse entonces dejo que actúe un ratito el aceite sobre mi rostro que lo hidrate si quieren saltarse el paso de lo que es la la toallita húmeda pueden empezar directamente con el aceite nada más que aplican así como que una gotita y lo retiran y después vuelven a aplicar nuevamente esto se ve como me traigo todavía el resto de maquillaje que todavía tenía y ahorita lo estoy haciendo rápido pero ustedes pueden darse el tiempo de dejarlo actuar más tiempo y pues vamos viendo a ver si si es verdad que funciona como lo prometen voy a empezar a hacer esto diario y pues ya les compartiré espero que ustedes también me compartan sus resultados y bueno eso sí no trae extra si tienen su piel grasa muy grasa igual y pueden usarlo perdón igual y pueden animarse nada más si les recomendaría que contrarresten o equilibren lo que es el el efecto con algún jabón astringente o con alguna loción astringente para que les vaya bueno así como tienen esta parte de nutrición extra pues que también les ayude a equilibrar la grasa de su piel esta pues ya si les sobra también el cabello de una vez porque no y listo bueno espero que les sirva nos seguimos viendo chao en